Música Si, tirá, abajo, el chiquito, por eso Gancho, gancho Eso A mi base, dale, seguí Camine, Camine, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dale Ahí se corre, es la distancia derecha Es la distancia derecha Dale Ahí Ahí Gancho Gancho, ahí Gancho, ahí Sáquelo, ahí está Eso Vamos, 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 vamos No se duela, siga Agártelo, dilo vuelta Agártelo, es Ahí está, ahí está el jugo, ahora, abajo, abajo Dale Ahí está, de vuelta De nuevo Abajo Al pecho, vamos Dale Al pecho Vamos Vamos, vamos Se te acerca y te aburre a él Vos tenés que dejarlo para aburre vos Ahí Vamos Dale Dale Dale, de nuevo Vamos, vamos No me hagas el barrio Siga Siga Venga Eso, siga Venga 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 Combine Eso Siga Siga Dale Seguí Seguí Siga Siga Vamos Siga Venga 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 Venga